Plaza Galerías Las Torres se encuentra ubicada en uno de los principales bulevares con mayor afluencia en la ciudad de León, Guanajuato. Promoviendo la diversión de toda la familia, ofrece grandes opciones de entretenimiento y experiencias inolvidables. Desde disfrutar una deliciosa comida en el área de comida rápida, o en los restaurantes tipo buffet y a la carta, hasta pasar momentos increíbles en el parque de diversiones, hace de este centro comercial un lugar único en la región. Por otro lado, Plaza Galerías Las Torres cuenta con diversas oficinas gubernamentales en las que podrás solicitar los trámites que necesitas, así como los bancos de tu preferencia. Y lo mejor de todo, es el único centro comercial en el que su estacionamiento es gratuito. Preocupados por tu bienestar y el de tu familia, en este centro comercial cumplen con todas las medidas sugeridas por la Secretaría de Salud, con el fin de reducir riesgos de contagio por COVID-19. Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar con los que más quieres, visita la Plaza Galerías Las Torres, donde la diversión está garantizada.